Hola amigos, ¿qué tal? Soy Kirill y os traigo una partida jugando con mi primo, ya sabéis, ya lo conocéis A Ghost Exorcist, para mí uno de los mejores juegos de investigación paranormal del mercado Mejor que la famofobia, aunque su aparato gráfico sea peor Está muy chulo y aquí tenéis los dos, tres partiditas No os perdáis detalles que están muy, muy guapos Vamos a pillar Una entidad, a ver si pillamos alguna que tenga dos entidades Hola ahí, Francisco, vámonos Mamma mía Bueno, eso digo yo, vamos a ver Vamos a ver No, ya se oye gritos Mamma mía Bueno, por lo de siempre, cojo yo Tienes que tener cuidado, que no hacemos bodyblocks Ya, ya, ya Siempre cojo yo la cámara El... El DMF5 Y el otro que cogía, ¿qué era? Te cogía esto ¿Qué? Son otra cosa Vamos a ver ¿Te falta otra cosa? Ah, y lleva también la linterna Pues ahora se me lleva también la radio, venga No, llevo una mini cámara de alta Voy para allá, ¿vale? Un miembro de equipo fuerte Tive una explosión de una bombilla Y un miembro de equipo interactuó con éxito Con una atentidad al hablarle También hay que exorcitarlo aquí Que sale aquí cosa Esto lo han puesto nuevo, parece Sí, aquí han cambiado cosillas De hecho, de hecho Han mejorado el motográfico, ¿eh? Venga, voy a ponerlo aquí Uy, ya está, nene Eso lo voy utilizando Bueno, venga Llevo el DMF5 y voy buscando con la cámara Por aquí tiene que haber algo ¿Dónde? Pues... Esperate, te digo Eh, no te muevas más No Tiene que haber algo Mmm... No Bueno, sí Bueno, tú lo vas flotando como si fuera lo de poner la pintura Ah, sí, 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 sí Esto... Bueno, voy a ir a buscar yo el fantasma mientras, ¿vale? Bueno, aquí marca mucho, Prim Debería de mirarme a ver si tiene algo Recuerda que hay que poner hasta arriba No, aquí no hay nada, ¿eh, Primo? Aquí no hay nada Por lo menos ahora mismo No, nada Ahora miramos arriba Uh, caracha, Primo Voy para allá ¿Dónde? Para hacerle la foto Es que lo estoy... Ah, no, a ver La foto hecha Vale Vale, vamos a buscar Por ahora no he visto ni pentagrama Ni... Bueno, vamos Nada, ¿eh? Mirad a la cocina Que no he podido entrar antes Cocina... Nada No Tiene que irte arriba, ¿eh? No, mira a la cocina A ver si hay algo No, mira, no, mira Ah, ah Eh, pasa Aquí sí marca área Eh, eh, sí, ¿verdad? Eh, un objeto marito invisible, Primo Aquí, en la mesa Justamente en la mesa, ¿vale? Es un peluche, parece ¿Y no el plato este? No Me ponemos objeto marito invisible Ah, vale, vale Claro Aparte Aparte Aquí hay algo Aparte Que lo estoy viendo por la cámara Vale, vale, vale Venga, voy para arriba Que raro, faltaba Este no ha hecho nada aún, ¿eh? Me voy a dejar aquí el termómetro Puta, ya me ha reventado Una bombilla, cabrón ¿Dónde está? Ah No, tengo que cambiar esto, ¿eh? Antes entraba Y estaba ya paseando Es el fantasma Mi moto es muy tranquilo Por si acaso No lo provoquemos ¡Ay! ¡Qué pudo se va a pegar el cabrón! Uf, está arriba, ¿eh? La madre que parió ¡Hostia! ¡Me he cerrado la puerta! ¿Qué cabrón? Esto se va a pegar Desgraciado ¿Eh? Este desgraciado Parecía una mujer ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Como si es la llorona! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué pasa? Es una novia Esa cara que como la mire Como mire No le mira a los ojos, ¿eh? No le mira a los ojos Si no te coge Por lo visto O te... Algo... Algo te hacía Eso es un recuerdo Está abajo, ¿eh? Tranquilo Te estoy viendo ahora mismo Está abajo Mira por ella Lo hacía Ren No, no, no ¡Ay! Me ha pillado Me ha pillado Eh... A ver El detector Eh... ¿Dónde estaba esto? Logopedia MF5 Entre 3 y 4, ¿vale? Por ahora Bueno, no me ha subido más Pero... 3 y 4 Y hay una entidad Dice que ninguna Deleetada Pues este caputo Se la ha comido Hay que llevárselo Claro, porque no me ha puesto La camarita Sí, claro Te has puesto la entrada Es lo primero que hago siempre Aquí hay otra Te has puesto la entrada Mira ¿La ves? Ahí Voy a poner otra aquí Vale Es que no la coge bien Sí Eh... 3 y 4, primo 3 y 4 3 y 4 No la mire No la mire No la mire Ay, qué guay ¿Dónde está? Ay, ay, ay Que me come Ay, qué viene Ahí da, primo Puta caída, ¿no? ¿Dónde está, bebé? Qué bonita ¿Qué? Mariposa, bebé Mariposa de San Pali Son polillas A ver, primo Tenemos Eh... A ver Teníamos Bucarachas, ¿no? Sí Y la lectura La lectura no tiene nada La lectura La lectura No tiene lectura Sí, es normal Creo que hay cinco pruebas, ¿eh? Ya, ya, ya Voy a llevar Bueno, no hemos llevado ni el Spiribon Ni... ¿La voy a llevar? ¿Tú llevas la llava? ¿La Spiribon? Sí Venga, entonces ¿Qué es lo que era El que te protegía contra la caída? Eh... ¿Sabes qué es lo que te protegía contra la caída? ¿Esto? Pues sí, deberíamos ir juntos los dos Venga, vamos Vale Espérate que... A ver, ¿qué pasa? Vamos A ver Fantasma, habla Eh... ¡Hostia, hostia! ¡Eh, eh! Juega que le da sin cara, ¿eh? ¿Dónde? ¡Ah, la mierda! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Que le he disparado Que le he disparado Coño Deja siquiera el Spiribon en el suelo Espíritu, habla Dame una señal Mira Está ahí, está ahí, está ahí Eh, pero no, hombre, no Eso... Perdón Eso te iba a decir La... Eh... Perdona ¿El código ha pedido sacarlo? Código no tiene, primo Vale Espíritu, dame una señal ¿Eres amigo? Oh, te voy a cerrar la puerta, primo Oye, al final Vale, ya está No me marca temperatura Pues... Marcaba error, nada más Pero hasta que te marca Sabes que hay que ir a la varias veces Pues ya está Oh, te voy a cerrar la puerta, eres Mamma mía, ¿eh? Vente conmigo aquí arriba Anda, que tenemos que otro... Venga, venga, venga Que me va a cerrar la puerta Espérate Vamos Se aparecen en el lado izquierdo Hay que tener cuidado Aquí tiene que haber algo Mmm... Sí, porque en mis celulares no hay nada, ¿eh? Ahí no hay ¿Ha cogido el de la cocina? Sí Vale Aquí nada Aquí tiene que haber algo, primo Mmm... Invisible No veo nada, ¿eh? Espérate A ver Será eso Sigo buscando, vale Como esto puedo ver lo que es invisible Eh, vale Aquí hay Orbe Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Quítate, quítate Y estaba aquí arriba Estaba aquí arriba Sí, iba detrás mío Bueno, aquí está la Orbe Voy a salir una foto El payaso este El payaso es El objeto mardito Pues ya está Hostia, ahí flotando un violín Sí, ya Ya me encontré de varias cosas Vale Vale Ten cuidado que está volviendo andando, ¿eh? El pentagrama está en el baño de arriba, primo Vale Uy, 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 uy Eh, eh Ten cuidado a la entrada ¿Qué pasa? Que está ahí el muñeco ¿Lo ha oído? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lo ha dicho en el... Perdón, ¿lo ha dicho en la radio o lo ha dicho en general? En general Venga, voy a volver a provocarlo Llevo otro objeto, mardito Mierda, mierda, mierda No, estoy yo Ya, tranquilo, tranquilo Si yo no digo que corra Es que lo tengo al lado Y le he pegado el tiro Está cerrado Abre ahí, anda Gracias ¿Vas usted? Yo creo que ya llevamos tres A ver, yo creo que ya ni más, ¿eh? Pues acaso, ¿qué hará que ponga el libro? No hemos puesto el libro Pues se escriben el libro Vete, vete Si ahora ya Son tres Vamos a pillar pruebas Son tres solamente, en serio No son más Aquí hay cuatro, ¿eh? En la intensidad caída Hay cuatro Creo que ha sido audio en el sitio Por si acaso Y hay pintera más arriba Voy a intentar Voy a llevar un libro Y voy a dejarlo ahí abierto A ver si escribe algo No sé No me he tomado temperatura Me marca cero Pues entonces no le va a temperatura Voy a poner el libro, ¿vale? Vale A ver ¿Podría escribir en el libro? ¿El MF cuánto ha dado? Tres, cuatro Tres, cuatro Sí Tres, cuatro Además lo he probado varias bases Y siempre me marcaba tres o cuatro Eh, espíritu Ay, ¿qué viene? Que me coja esto Está en el salón Si es tío Es una puta mantilla de novia Tío Aquí viene Ah puta Ha salido por la ventana No te dice que es lo que protege contra la caída Espera que diste a la gospedia Espérate No puede pasar Ahora Deja de pasar Esto era en En gospedia En gospedia Caída No De verdad No te lo decía Era probar una cosa u otra Pero bueno Llevo el arma tampoco Si que era pola Juanmacho Me va a estar fatal En el libro Perfecto Venga Dame que te haga la foto La puta Sal De tu de pentagrama Con un frasco de agua bendita ¿Dónde estaba el frasco? El pentagrama está arriba En el baño En el baño, ¿no? Eh, pasa Si se usa para la cadera A mano izquierda Tras la habitación Y luego el baño Vamos, que voy contigo Pero el pentagrama Hay que sacarlo primero Con la cámara, ¿verdad? La ¿Está ahí la entrada? La cámara con Fla Sí Pues venga Ahora la cojo yo Pasa, pasa Ah, ya la la cojo tú Venga Eh, nada Y parece que me jara A mí A mí primero Te digo Justamente Donde estoy yo Debajo mía Uy ¿Eh? ¿No me Es muñesco? Sí Pero no ha hecho nada Pues Qué raro La puta Me ha cerrado Fantasma habla Fantasma habla Dan una señal Yo creo que ha sido Boa en el sitio, ¿eh? Demonio habla Demonio no, ¿eh? Bueno, se va a insultarlo A ver si lo vemos, ven No la vaya a disparar No, no, no Sí creo que está por aquí Ven Dame una señal De hecho ya tres cosas Eh, ¿dónde está la radio? La tengo yo Eh, dejarla en la entrada por si acaso Dejarla en la entrada por si acaso No la vea, no te dice lo que es Voy a tal lado, voy a tal lado No, porque tengo yo el arma Me va a tirar toda Me va a saltar Fantasma, habla Fantasma, dime algo ¿Dónde está el fantasma? Idiota Habla Espíritu, habla Habla conmigo Fantasma, habla conmigo Tiene tres cosas Ya hecha, ¿eh? No sé Bueno, pon Pon En el lugar En el lugar ¿Eh? Fantasma, habla 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 Pasada A ver, voy a poner audio en el lugar Eh, un segundín Que voy a Voy a furgón Un segundín Dejame pasar Dejame pasar Tengo Que me acabo de sacar una cosa Vamos a ver Está al lado En la derecha, ¿eh? A ver, subo Vamos ¿Para dónde tiró? Para la derecha Sigue Sigue, reto Sigue Sigue Ahí Acá Aquí, aquí Aquí en todo lado Aquí Aquí está Tú que rondas este lugar En el nombre del Señor Que vuelvas de donde vienes Que tu alma regrese a la tierra Que tu alma regrese a la tierra Que tu cuerpo vuelva al polvo Que tu cuerpo vuelva al polvo Así sea la voluntad del Señor A ver Toma ya Pues sí, entonces Como prueba Pon Audio en el sitio Le he puesto Le he puesto Vale ¿Qué prueba hay? Mira dónde estaba el cabrón Tengo Prueba tengo Dime Eh MF34 Libro Escritura Audio en el sitio Y cucaracha Vale A mí lo que me falta Escritura Por poner Y yo que me falta También por poner Bueno Muy La cosa que creo que ya tenemos Una cámara por ahí Demás Muy polla A ver No, si no ha comprado nada No, eh O si ha comprado algo No sé por qué había dos cámaras Porque siempre hay dos cámaras, eh No, dos cámaras Dos de esas no No hay nunca Bueno Yo creo que sí Que podíamos siempre dos Una entrada y otra Y otra Y otra Sí, sí Ya está Vale No Esto se buguea Lo de la ¿De qué? Las pruebas se buguea Según Y si lo tienes hecho Yo qué sé Vamos a ver ¿Todo hecho, no? Perfecto Me dan muy poca paz Muy poca paz Capito Porque es juguable normal, primo No dan No dan todo Por eso Si jugamos difícil 380 La duro, no dan Pasa más Ni puedes sacar Lo que ya te la he comprado No Porque ya hay equipo disperso Vamos No, ya voy a jugar Muchas gracias en este modo Está bien No hay ningún problema Venga Voy a echarme mientras un truño Vale Vamos El mapa nuevo No veo nada, tío Sácame del baño No veo Ahora Madre mía Inconsciente ¿Qué? Pone el testigo Inconsciente ¿Dónde? Aquí en la pantalla Lo ves No Aquí lo pone abajo ¿Vale? Sale la imagen de Pues te juro que no lo veo ¿Eh? Del tío Pues te juro que no lo veo Este no sale No veo nada Se ve que están los dos juntos Se ve que están los dos juntos Y uno ve al otro Y sale eso Te estigo inconsciente Vamos a una cosa Llévate una virgen Yo llevo una cruz Y lo dejamos en la entrada ¿Vale? Vale Vamos Muy bien He tirado la cruz Ese gilipollas Bueno Vamos a buscar Mira aquí hay uno Me lo llevo Hola tío Que borrachera Tengo una cocella En mi colega Vamos a mía Este tío Tiene un Para adentro Hijo mío Y No Si estaba Este es justamente De la entrada ¿No lo ha visto? Ya lleva uno Mira la puerta De la izquierda Ni nada A ver Que yo he de coger testigo Te he dicho Que estaba en la entrada Vale Claro Mira esto Lo voy a enchufar ya Te he dicho Hay una entrada Y lo voy a llevarlo Y aquí hay cucarachas ¿Vale? Sí Por ahí se oye algo Sí Mira ahí mirando por aquí A ver que hay Aquí otro testigo Me lo llevo yo ¿Vale? La cámara ¿Vale? Si esa sí Me pone la puerta para Eso Pero ponlo dentro Para que cuente Así podemos Aquí Ahí Bueno ahí está Yo voy a parar La podemos moverla Porque esa podemos moverla Por eso eh Joder mal Está chula la casa Oye Y el fantasma Coño digo Que eso que está flotando Vale Vale Aquí hay sal Ok ¿Era entrar ¿Era entrar testigo? Yo pienso que era dos Puedo entrar Mira me llevo la cámara Aquí a la entrada ¿Vale? Esta Aquí Aquí la pongo Ahí está La pongo yo fuera Cuando viene el fantasma Atrás nuestra Muchas veces los cojo Coño macho Ahí Venga Vale Vamos Estoy buscando El mal MET ese Que no lo encuentro Yo lo tengo ya Yo lo tengo ya Estaba justamente aquí Boca abajo Por eso No se veía Es jodio Bueno Así que Dejámelo a mí Que tengo experiencia Con eso No El que llevo es El 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 MF2 Eso no Eso Tú buscas Otro Yo sé Lo que buscas No Yo tengo El No No Yo tengo El blanco El normalito Vamos Ah Que hay una segunda planta Coño Sí Aquí está Aquí hay botiquín La cadera hay botiquín Biblia Y agua bendita Uy Aquí hay Aquí está Todas Aquí abajo Aquí hay una cámara foto Que me la llevo Por cierto Gracias Está aquí ¿Qué tal? Aquí porque Más Sí Y aquí hay Orbe Cabrón Está cerrado Vamos Este barrito El primo Si te pone ahí No puedo No se Hijo puta Me ha cerrado El cabrón Oh oh Ven Corre 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 Vámonos Que el payaso Que el payaso Cuando dice eso Está corriendo ¿Por qué? Porque va hasta acá ¿Ves? Te he dicho Te he dicho Corre 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 Cucaracha Cucaracha Seguro 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 Está arriba Y parece Que el código Tampoco tiene Pues espérate Hostia 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 ¿Qué ha subido eso? ¿Lo has visto? Sí Que me ha atacado Más Más De eso Te ha tirado todo Es que Ha pasado volando Y me ha Y me ha Reversado A mí también Tío Aquí hay una botella A ver si hay esto Mira Aquí está El neutrino Es que Cógelo Aquí la cámara foto Mierda Vale Ya está La ha picado La ha picado La ha picado De hecho La ha picado Como que Que le vale Para solicitarlo Vale Mira Primo Aquí Vente aquí A ver si ves Algo Police ¿Dónde? Por aquí La mesa Esta Nada Aquí No Nada Aquí me marcan mucho Pues abajo Por la silla Le pego un tipo A la silla A ver si a la silla Espérate Está ahí En la puerta Esa El cabrón ¿Dónde? Para que lo vea No No está Ahí la sombra No Allá a la derecha La veía yo ¿Es verdad? Creo que El MF5 Me marca 5 Porque Mira 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 Vente para acá Corre Corre No puedo Ahora Vente Adiós No No Ya me ha pillado Que polla Se coda ¿Dónde me lleva? ¿Dónde está? Mira Ahí está Ahí está Ahí está Corre Corre Mira Mira el MF5 Porque Me deja Atuntado Tío Espérate ¿Dónde está? 5 Por tu mola ¿Qué me ha pasado? Joder Qué intenso 5 Vale MF5 La temperatura Me he marcado Por ahora Vale Su puta madre ¿Cómo se pone el cabrón? Ya subí a coger El neutrino Que no podemos defender Escribe en el libro Escribe en el libro Ah bueno tío Aquí hay otro Subviviente Primo Coño Que ha reventado Un globo Si Porque te lo he ido Pues no se había llorado Lo globo tío Recuerda que lo globo Lo reventado salía Cabrón Bueno Llevo otro Otro inconsciente Vale Vale No se me va Lo dole Cabrón Me ha pillado Cabrón Ha aparecido a mi lado En la pentabaja Tijo puta No se me ha dejado Uff No lo he apoyado Ah vale Venga, me llevo para allá Estoy herido Llevo a un herido Trata que haga la pata abajo Pero al final hay cuatro Mamma mía Una parte se ha montado quieto Vale, me voy a beber una Coca-Cola Vale Voy a poner el neutrino que me dejaron la cadera La puerta también está cerrada Hasta la virgen medio no puede Oh tía, voy a poner la virgen un poco más para Tiene la cámara para Yo creo que por aquí hay algo, ¿eh? Porque aquí me marca a tope Espérate No tengo la cámara El neutrino Voy a poner, voy a poner el neutrino, primo Chata, ya lo he visto Hostia ¿Cómo que he reventado el globo si estaba lejos? Puta madre, tío Pu Me pilla y me revienta Tú sabes que he reventado un globo, tío Estaba demasiado cerca y me ha dejado a tontar perdido Y yo he tenido más vida, ¿verdad? Bueno, pues estoy apañado Bueno ¿Qué ha pasado? ¿Te ha pillado? El globo que me ha explotado, tío Me ha salido de golpe Buah Bueno, a ver, creo que tú se vas al rato Mira, a mí se me ha ido Bu ¿Qué ha pasado? Nada, que pueda salir por otro lado, lo sabes, ¿no? Yo creo que se te va yendo la furgoneta, ¿sabes? Cuando ha entrado la furgoneta se te va No, porque yo he entrado y no se me ha ido Hasta que ha pasado un buen rato Y todo ya va allá dentro de la casa No, que no queda Voy a romper la cucaracha Voy a reventar Eso no ha picado Vamos a ver, primo Aquí Dime ¿Dónde está el chismes? Por aquí, a ver A ver A ver Si vemos Por dónde me marca esto Aquí tiene que haber algo La sartén Sí, porque Sí, pasa, pasa Sí, porque no veo nada, ¿eh? La sartén no es ¿Ve la otra vez? ¿Qué no es otra cosa? ¿La cuchilla? No ¿Esto? Tampoco ¿En el suelo tampoco ves nada? No, nada ¿Dónde tiene que ser la olla? Ahí está, ¿no? La olla es Ya está Sí, la olla era Pero aquí marca también otra cosa Pues arriba, ¿eh? Puede Entonces, ¿qué no queda para hacerle el desorcismo? ¿Qué prueba traemos? No Nos guarda todo Arriba estaba el libro Ahí va Aquí no hay nada ¡Otra vez, tío! Tío, tío, de verdad Mira, aquí hay escritura, primo En la pared Vale Dibujo la pared ahí, ¿vale? Vale, espérate Protégame que voy Sí, sí, sí Toma de la mienta Que no diga nada No ataca, tranquilo A ver, prueba MF5 Escritura Dibujo, superficie Son dibujos Temperatura Temperatura, nada Temperatura, que era error Superficie, dibujo, ¿no? Sí Y temperatura, que era error, primo Sí Vale, no sé nada Y código no tiene O sea que Vale, y jugarás también Ahora falta audio Bases radio Radio no hemos encontrado, ¿no? Mira Ya viene ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Agua bendita le duele también ¡Halao! Sí, me da Vente conmigo A ver si encuentro agua bendita Está justamente Antes de subir Por la escalera ¡Uy, tío! Antes de subir Por la escalera En el suelo Eso es agua bendita Vale Vamos a subir A ver dónde está Un segundín Que coja el libro Lo abra ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le he tirado Y no le da Clipollas todo Bueno, se deja en el suelo La fiesta Sí, cuando lo pongo ¡Joder, tío! ¿Dónde está? Ya ha salvado La agua bendita Con la polla Que salen de golpe Sí, hijo mío Sí Aquí hay sal Voy a tirar una de esas En la cadera ¿Vale? Como baja mucho Por ahí Vale La hemos dado ya también Con agua bendita Muy bien Le he tirado una vez Pero bueno ¿No puede usar El botiquín? No Es cuando está tirado Al suelo Es cuando te dejas inconsciente Para curarte De ese estado Es con bebida Pero como ya se ha gastado Nada, pero se va A ratillo Déjale Espérate Mientras voy yo a buscar La radio Es que no hay radio, tío ¿Qué ha sido eso? Eso es que le he echado A las botas A ver si le afectaba Pero no 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 hay radio Por ningún lado, tío Está metido En la guardia Coño Eso ha sido ruido En el lugar O así va Eso parece ser ruido En el lugar Sí, cuando me ha tocado Pasar por mi lado Vale Bueno No hay radio Vamos para arriba, ve Está arriba ¡Oh! Cabrón Ve ¿Qué te sale de vos? Es que no Es que están arriba Solo ven Mira Ya se te tiran al suelo No, ya estoy bien Cabrón Es que se va a cerrar la puerta Y es uno más Si erra La puerta principal Se deja A ver de la otra O sea, estúpido Si quieres Podemos intentar Mira En la entrada De tal orbe Tiene Incienso Úsalo En los orbes O si no Estás tú arriba ¿Dónde están los orbes? En la habitación Esa que hay al final ¿Te da de? La habitación Que hay al final Primo, no, que hay al final ¿Cuál es la final cuando subes la cadera? Vale, ya Ya sé dónde Pero estoy yo llegando Te quedas desde cuando Acabo de encontrar Acabo de encontrar una cosa Que no va a ser muy útil Bueno, voy a usarlo Bueno, pues Ahí te ha quedado Prepárate Que viene Hay un objeto maldito Lo sabes, ¿no? ¿Dónde? Cógete tú el neutrino Ahí en esa habitación Vamos, tira No puedo cogerlo, primo No puedo cogerlo Tío, un herido Aún Tomás, vos coge tú esto Eso te dice tú No, Adi A ver si lo veo Bueno, tengo que entrar aquí adentro Primero Entra aquí Primo Entra aquí A ver si te marca algo No, el objeto maldito Está en la otra habitación Donde está no ahora No marca aquí nada, ¿no? Nada Vale, venga Vamos al otro lado Aquí sí hay objeto maldito Y orbe El objeto maldito No llore, dice, cabrón Mira, aquí hay agua bendita ¿Cuál es el objeto maldito? Es el problema Es el problema Que ahora no sabemos cuál es Como no sé la planta esta No sé Vamos a ver si te marca aquí Objeto maldito Ahora, vente aquí No ¿No? No Voy a ir a por el chisme ese ¿Qué? No sé dónde sigue Esto cabrón Madre mía Oye, ¿y si uso el libro de solicitado, eh? A ver si lo come A lo mejor es ello en todos los orbes, sí Aquí yo lo llevo, vale Tú, carrón, de este lugar en el nombre del señor Te tiene que ir a lo de los orbes Mierda, me ha cogido Tú, carrón, de este lugar en el nombre del señor Tú, carrón, de este lugar en el nombre del señor Que vuelvas de donde vienes Que tu alma regrese a la tierra Que tu cuerpo vuelva al polvo Así sea la voluntad del señor Vale, a la mierda Tonto la polla, vámonos Porque a prueba final yo creo que no había más pruebas Era nada más que esta otra prueba Seguramente audio en el sitio Ha hecho la misma prueba que antes, tío No sé, mami Se ha comido Ha sido cucaracha Disparale a él Y luego el libro Ha sido una maca atrás Porque ni se ha chupado Incienso ni nada Es decir, no le ha picado en plan eso sí Me refiero Pero bueno, dale Coño Mamá mía Uy ¿Cuál es usted? No ha faltado un sitio Es que como el cabrón habla en el sitio Lo mismo es siempre para hablar en el sitio Puede ser Pero bueno, mola Demante Música ¡Suscríbete al canal!